De cara a la organización de la Feria Nacional Durango 2024, vemos que los problemas que enfrentarán los comerciantes serán los de cada año. De entrada, los espacios que están vendiendo están carísimos, además de que la cartelera no la han dado a conocer y eso genera que la promoción para traer turismo salga tarde. Así lo señaló Rolando Álvarez Peña, dirigente de la Federación de Trabajadores Independientes. Dejaron ir las fechas importantes como fue lo del eclipse, que hubo mucho turista, que hubo gente de otros estados y que si ya se hubiera tenido la programación de la FENADO, hubieran dejado reservación en los hoteles, hubieran dejado ya una derrama económica de entrada, pero pues hasta ahorita siguen durmiendo el sueño de los gustos. Segunda, muchos comerciantes se han acercado ya para ver lo de los lugares carísimos otra vez. ¿Cuánto les están vendiendo? Hay de diferentes según el área, hay áreas, por ejemplo, el abanico rojo, que les dicen ya el pasillo primero, segundo, tercero, cuarto, ya están vendidos. Pero ve con fulanito y él te puede dar información, a lo mejor él te arregla. Entonces, sentimos y vemos que no es pareja la cosa, como cada año, o sea, no cambian, son los mismos vicios, son las mismas situaciones que se dan. Pero yo creo que la situación aquí en Durango hace falta la derrama económica, hace falta mayor movimiento, porque vemos que siguen cerrando muchos locales comerciales. Y es doloroso porque es gente que mandan a la calle y cómo lo pueden hacer.